A una reacción importante va llegando un HL Los cristales, pollos, coros, no se alcanza a ver quién tiene Se abre aquella puerta sin ninguna brisa, se observa aquella mujer tan distinta La viva calda que ya troja en zapatillas Señoras y señores, ahora el cambio es diferente Ahora va para las mujeres con la mano muy valiente Donde llega el terrestre a la pedida, en la sierra y en el sur no soy la china ¿Quién dijo que las mujeres no podían? ¡Arriba pues! Ha habido buenas malas y a pesar de cómo estamos Y ahora con una bujana yo la he visto recordando Lo que tiene ya solo se lo ha ganado Es mujer de las tiempas que han logrado El señor de Nabucco atrae respaldo Tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba con todo Tiene anciano plaza por haberme salvado Pero uno, cero, cienso y cero, pato Y ayer te morí, navegó sin rescanso Y saludos para la 06 y la número 10 Para muchos de los verdes miles yo no muevo a mi medida Iré en carreras de caballos y apostando a grandes cifras Se divierte con Cristina que es su vida Gane o pierda que el festejo sigue y siga Pues imperio musical no ameniza A una reunión importante va llegando un ángel y ayer Los cristales muy oscuros no se alcanzan a quien quede Se abre aquella puerta sin ninguna brisa Se observa aquella mujer tan distringida La misma cara de aquella troca y zapatilla La misma cara de aquella troca y zapatilla